Bueno, hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de noticias de Pokémon Café Mix en mi canal. Soy Carmen1994, hables chicos. Hola, ¿qué tal? Bueno, parece ser que nuevamente mi Mickey vuelve al juego, tanto para Android, iOS y Nintendo Switch. En este caso volverá desde el 28 de julio hasta el 11 de agosto de 2021, ¿de acuerdo? Para aquellos que no tuvieron oportunidad de conseguirlo en su momento, barra en su día, pues ahora aquí hay otra nueva oportunidad para conseguirlo, ¿de acuerdo? Así que para ello, creo que esto es mediante actualización, de todas maneras el juego te va avisando, te va notificando de las actualizaciones, ¿de acuerdo? De los Pokémon nuevos, o sea, de los Pokémon de evento que vuelven o los nuevos, etc. Así que nada, por el momento todo es esto, o sea, todo... Nada más por el momento, solo esto. Y bueno, espero mucho que os haya gustado. Un saludo grande fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos que haga, chicos. Adiós chavales. Hasta la próxima, nos vemos. Chau.